Entrevista Juan, toma uno y cena uno. No, mi nombre es Juan Ramírez, soy fotógrafo y cineasta y me gusta crear contenidos. Sobre mí, yo actualmente tengo 23 años, vivo en Bogotá, me gusta crear el arte y digamos que me he dedicado a la fotografía y el cine, y al cine. Y qué tipo de fotografía, uff, he abarcado como casi toda la fotografía en mi vida, pero ahorita me enfoco en los artistas y en fotografía más cinematográfica, como también pues de todo tipo, pero más que todo con artistas. ¿Qué situación crees que te ha retado como fotógrafo? No son como retos, pero digamos que al empezar obviamente uno no tiene como los equipos suficientes. Entonces digamos que yo empecé con lentes análogos y todo análogo, entonces como que al hacer fotografía de eventos en movimiento y todo esto, al enfocar y como todo este tipo de cosas, pues era muy retador, pues no complejo por decir retador, pero yo creo que eso pues también me ayudó como a tener la experiencia que tengo ahorita. Son cámaras digitales, pero al no tener como los recursos para los lentes pues normales, por así decirlo, me tocaba recurrir a lentes análogos, y pues esto era como bastante retador. En los eventos, bueno, con modelos uno veía a todos los fotógrafos que suele dar un clic, tomaba la foto, a mí me tocaba súper foco a los ojos y bueno, tomar mil fotos para que saliera una. En la siguiente pregunta, ¿hay algún momento en el que te hayas sentido pleno? Yo creo que cada momento en el que estoy tomando fotos estoy pleno, pues como que me siento muy yo y obviamente hay oportunidades que a uno lo hacen sentir que pues ha llegado un poquito más a lo que uno nunca pudo haber imaginado. Y digamos que el mejor momento fue cuando le tomé fotos y estuve en el equipo de Visa Rap, un saludo para Pedro, que es el fotógrafo de Visa Rap, en el Estéreo Picnic, y es como un momento que pues nunca pensé que estaría ahí, ahorita con la edad que tengo. ¿Cómo llegué a llegar ahí? ¿Cómo llegué a lograr ahí? Yo creo que gracias al trabajo que he hecho a mediados de todos los años, he logrado conectar con varia gente, que también estuvo y está en el equipo de Visa Rap y también son colombianos, como Pipe, que es otro fotógrafo, vivió en Miami y bueno, él nos presentó y ahí llegamos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido tus peores cagadas de las que hoy te ríes? Ok, yo creo que cagadas son como cosas que tienen que pasar de por sí, es cuando apenas llegué a un festival y prendí la cámara, la alcé y había un láser y se dañó el sensor, y, o sea, era recién había llegado y pues nada, en ese momento era lo peor que me había, pues me pudo haber pasado como fotógrafo. Pude resolver como a las tres horas, pero pues ahorita ahí como, no, pues qué risa, qué pasó eso, la verdad. Era un festival de tecno y digamos que empezaba a las 8 p.m., se me dañó a las 8 y 15 y yo a las 11 de la noche ya tenía otra cámara prestada, pues, trabajando. Sí, era mi cámara principal y era la única, eso fue hace como cinco años y tenía los lentes análogos y todo, entonces pues imagínate, como recuperarse como de algo así empezando uno, es como con pedo, pero uno sigue a pesar de los errores. No me da risa porque son cosas que pasan, pero no hubiera pasado si eso no hubiese pasado, ¿me entiendes? Porque yo en esa época no sabía que los láser dañaban los sensores. Ah, bueno, eso me dio risa también, porque mandé la cámara a arreglar a Sony y tenía garantía y me cambiaron el sensor, entonces fue como que no perdí mucho, pero pues sí perdí un poco, pero no perdí tanto, perdí como ganas de experiencia, pues. ¿Qué equipos usas para los diferentes proyectos? Digamos que suelo utilizar una Sony de 7 y 4 que es como mi cámara principal y utilizo un 50 milímetros análogo y un 24-1-4 en la mayoría de ocasiones para retratos, eventos y foto fija usualmente. Me gusta acercarme al objeto y disfrutar con mi persona. Usualmente sí, pero me gusta resolver. No digamos que cuando, usualmente en los conciertos o en los eventos solo dejan entrar las primeras tres canciones a prensa al frente, y entonces el resto de fotógrafos les toca atrás. Yo siempre trato de que esas tres primeras canciones sea como lo más cercano posible a la artista y luego en vez de utilizar un tele o algo así, utilizo son gran angulares para como retratar pues el lugar, todo el show, pues todo el juego de luces visuales de los artistas en mi caso. Eso es lo que yo quiero plasmar en mi foto. ¿A dónde esperas llegar con la fotografía? Yo creo que no es esperar llegar a algún lado, sino como hacer fotografía, porque es que la fotografía, o sea, yo tampoco es que haya empezado la fotografía como un trabajo, y, o sea, gracias a Dios, ahorita es mi trabajo, pero yo creo que si lo veo así, al día de mañana me llego a aburrir, entonces no es lo que espero llegar a hacer, sino hasta dónde puedo llegar con la fotografía. Pero más que, o sea, es como me gusta descubrir cosas, dejarme sorprender, digamos que para mí un gran artista puede ser alguien que ni siquiera suena comúnmente en la radio, pues. Y eso es lo que me gusta de la fotografía, como descubrir cosas. Y eso es lo que espero llegar, como cada día descubrir más cosas con ella. Tres consejos que podrías dar a gente que quiera tomarle fotos a artistas y hacer colaboraciones. Yo creo que no son consejos, sino son cosas que tener en cuenta, es que primero el artista es una persona muy común, como cualquier otra, que cumplir su sueño más rápido quizás, no sé. El otro consejo es que no se toques puertas en cada esquina, al lado, con los amigos. Cada puerta se puede abrir y tiene diferentes opciones para coger, entonces pues ese es otro consejo. Y el último consejo que puedo dar es que no importa, no importa cómo los equipos, ya bien dije, hasta con celulares está muy cliché, pero hasta con celular puedes hacer cosas muy, muy buenas. Y a la otra vez me fue a un concierto con una camarita de estas incluida y tomo fotos mejores que emisiones de cuatro, entonces pues ahí estoy. Yo creo que lo más importante al tomar fotos, pues en mi caso como en eventos o para artistas o este tipo de ocasiones, es como atreverse a hacerlo. Usualmente la gente por penosa o algo no se acerca al artista, no está adelante en el primer puesto porque le da pena correr a gente, no sé, o preguntar si se corren. Yo creo que es quitarse como esa pena y arriesgárselo a hacerlo y así uno obtiene como más oportunidades. Uno no pierde ninguna oportunidad, un gana. Yo empecé tomándole fotos a unos amigos que también eran cantantes. Y bueno, en realidad tomé fotos a todos mis amigos y a la gente le gustó en mi Instagram y eso me llevó a los artistas, pues. Pero también como por mi amor al cine. También por mi amor al cine, pues, estoy buscando artistas para poder llevar mi fotografía a otro lado, pues como es el video, ¿no? Entonces, pues, en esos proyectos en los que estoy ahorita, haciéndole videoclips también a muchos artistas emergentes y apoyando el talento colombiano más que todo. Bueno, ¿cuál crees que es el triángulo de exposición perfecto para conciertos? Digamos, en mi caso, me gusta, o yo estoy muy al lado del artista, entonces me toca como siempre estar pendiente si hay alguna acción, congelarla. Entonces, siempre tengo un ISO muy alto porque nunca tengo flash puesto en la cámara y, digamos, siempre tengo ISOs en 3200, 6400. La velocidad de obturación siempre la tengo en 1 sobre 200. Y el diafragma siempre lo manejo lo más abierto posible, aunque muchos no lo recomiendan. A mí me encanta. Como les comenté, tengo... Gracias. 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 Gracias.